Puta madre Que pasa Fidel? El paseo no pasa nada ¿Qué paso? ¿Volvido? No pasa nada, eso pasa nada Siempre se para así que es una fucking bitch Una p****** Perfilado ¿Qué lado nos falla? Un maldito error, un maldito error Hoy volvemos a coronar ya las 6 minutos ¿Qué, qué? Las 6 minutos era un partido ¡Agustiado!